Paula Rojas terminó enseñando de más por penoso accidente en pleno programa. La famosa conductora y presentadora de noticias, Paula Rojas, es sin duda una de las mujeres de la televisión mexicana considerada como de las más hermosas, sobre todo por su estilo tan elegante y reservado. Es por esto que cuando comparte fotografías en bikini o comprendas un poco más reveladoras, se vuelve tendencia, ya que además de hermosa, tiene una figura de impacto, tal y como ocurrió en esta ocasión en pleno programa, enseñó de más. Como era de esperarse, dicha noticia causó revuelo en redes, por el hecho de que miles de cibernautas han asegurado que a pesar de que para ella no fue gracioso y que hasta le incomodó, para los presentes fue algo que jamás se olvidarán. Cabe mencionar que todo comenzó en la última emisión de su noticiero al aire, debido a que sufrió un desperfecto con su vestido y terminó enseñando de más, obligándole a cambiarse para grabar sus reacciones del penoso accidente del que solo fue testigo uno de sus compañeros de producción. Asimismo, la también conductora de Netas Divinas reveló que había elegido un elegante vestido, sin embargo, tuvo que elegir otro de emergencia, debido a que pocos minutos de salir al aire, el cierre que le cubría toda la espalda, simplemente se descompuso y terminó enseñando de más. ¿Cómo están? Buenos días. ¿No saben el susto que pasó esta mañana? Estaba pues ya alistándome para entrar en el avance del programa cuando hubo una fuga. Lo que llamó más la atención fue que la periodista señaló que se sintió muy afortunada de que este incidente no le hubiera ocurrido en plena sección de noticias, sin embargo, por otro lado, se mostró apenada, puesto que sí hubo testigos de la acción. Mi amigo compañero de audio, Giovanni, que fue testigo de todo esto, este, bueno, esta soy yo. Giovanni, este, hoy me conoció un poco más. Fue incomodísimo, angustiantísimo, este, pero bueno, pues por fortuna, miren, qué hermosura la opción B que tenía yo aquí para cualquier emergencia. Hoy llegó la emergencia. Por último, pero no menos importante, Paula Rojas señaló que tenía un outfit para emergencias, el cual le salvó el día, pero no fue cualquier prenda, ya que se destacó que era de una prestigiosa marca, además tratándose de un vestido azul entallado que le permitió presumir su estilizada figura. La mencionada prenda, a pesar de no ser su opción principal para el programa, le permitió convertirse en el centro de atención una vez más y llenarla de halagos. Para más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!